Mala, así definen los vendedores de lotería de San Isidro del General la venta de lotería navideña a menos de una semana de jugarse el gordo que regala dos mil millones de colones por entero. La verdad es que ha estado malísima, definitivamente muy mala ahí con los aguinaldos que alguna gente le han pagado, otros no, y los precios muy altos, la verdad que ya la cartera no va para tanto precio. Ha estado débil, débil, no, no, ha estado flojona, no ha estado así como los años anteriores, no. Los vendedores achacan el frío ambiente al precio y hasta al diseño que se usa este año. Bueno, está muy flojilla porque la Junta comete muchos errores, le pone nombre a los pedacitos y la gente viene, si no está el nombre, el nombre de ellos no lo compran, y entonces por ese lado yo quisiera saber si llega eso por lo menos a alguien de la Junta que vea que no cometan ese error el otro año, porque le pusieron nombre, no a todos, pero vienen repetidos y la gente viene, si no está el nombre de ellos no lo compran. Ah, es lo caro que está, lo caro que está la lotería, muy cara ahorita. Lo que tienen claro es que tras el sorteo la cantidad de lotería que se tendrá que devolver será importante. Sí, yo todavía tengo que sacar 50 enteros y no, no, vea usted cómo está la cantidad de lotería y eso no, no, definitivamente no se va a vender. Sí, claro, se va a tener que devolver, claro, porque debe ser tan cara y un año de tantos, tantos aumentos y principalmente del IVA y todas las cuestiones de impuestos. Ah, sí, porque, por eso y porque está muy, muy cara. Y es que la opción de que caliente la venta es una esperanza que los vendedores ven muy remota en esta semana. Además, los números bajos siguen siendo los que buscan los compradores. No, 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 ya no calentó, ya no calienta. Definitivamente no, esto va a ser un fracaso para la Junta. Sigue con la misma de números bajos y bajos y bajos, del 48 para arriba, usted ve cómo está aquí. Del 36 para arriba, ahí está todo. Del 34 para arriba, ahí está todo. Lo único, si no pregunte usted, con los precios bajos en la mesa, precios no están. Para ellos existe solo el 20, el 30, el 11, el 14, solo números bajos. No sé qué será el Aguisote y el año, el 20 porque este es el año que viene. Y siguen con esos Aguisotes, para ellos no existen 80, 90, ni 60, ni 70. Se va uno y viene el otro y vienen tres igual con la misma cosa y no sé qué vamos a hacer. El sorteo del gordo navideño será este domingo 15 de diciembre y el premio mayor paga por fracción 50 millones de colones.